Olvídalo Que te vuelva a querer, olvídalo Que te vuelva yo a amar, jamás tendrás amor del que te daba Te fuiste de mí, llorando quedé Nada te importó, pues te deslumbró el dinero que él te enseñaba Que te vuelva a querer, olvídalo Que te vuelva yo a amar, olvídalo Que te pagaron mal y hoy te quieres jurar con mi amor sincero Que te vuelva a querer, olvídalo Que te vuelva yo a amar, olvídalo Que te pagaron mal y hoy te quieres jurar con mi amor sincero Olvídalo, que se vuelva a querer Olvídalo, que se vuelva yo a amar Jamás tendrás amor del que te daba Te fuiste de mí, llorando que te Nada te importó, pues te deslumbró El dinero que él te enseñaba Y que te vuelva a querer Olvídalo, que se vuelva yo a amar Olvídalo, te pagaron mal Y hoy te quieres jurar con mi amor sincero Que te vuelva a querer Olvídalo, que se vuelva yo a amar Olvídalo, te pagaron mal Y hoy te quieres jurar con mi amor sincero Olvídalo, que se vuelva yo a amar Olvídate de mí, cariño Olvídalo, que se vuelva yo a amar